Hay cosas en este mundo que suenan demasiado buenas para ser verdad. Afortunadamente, hoy en día hay cámaras en todas partes y han captado desde delfines, jugando de una manera bastante peculiar hasta un tren que pasa por una calle muy particular. Bienvenidos a un nuevo video. Aquí hay 14 momentos que no creerías si no los filmaras. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal. Es gratis. Ahora sí comencemos. Número 14. Jugando con anillos, los delfines son conocidos por sus cerebros grandes y comportamientos complejos. Muestran una gama impresionante de habilidades cognitivas que incluyen la resolución de problemas de autoconciencia e incluso la comprensión de la sintaxis. Componente clave del lenguaje. El estudio de Lewis Herman en 1986 fue particularmente innovador y demostró que los delfines podían comprender un lenguaje generado por computadora y un lenguaje de señas que incluía la comprensión de la sintaxis. Este descubrimiento insinuó la capacidad del delfín para comprender estructuras lingüísticas complejas. Una hazaña que refleja algunos aspectos de la comprensión del lenguaje humano. Dicho esto, los delfines también son conocidos por exhibir un rasgo único. ¿Saben cómo jugar? Los delfines pueden producir varios tipos de burbujas bajo el agua, pero los anillos de burbujas son especiales. Crean estos anillos agitando agua con sus aletas para formar un vórtice y luego liberando aire. Este remolino forma un anillo de burbujas bajo el agua. Lo fascinante es cómo manipulan estos anillos, volteándolos, cambiando su dirección e incluso creando múltiples anillos y uniéndolos. ¡Qué genial sería ese viaje matutino! Número 13. Patas traseras. Aquí hay un sitio bastante extraño. Es normal que la gente le enseñe a los animales trucos ingeniosos, pero esto es casi espeluznante. Imagínate caminar de noche solo para tropezar con una cabra caminando sobre sus espeluznantes patas traseras. Además, resulta que esta cabra en particular pertenecía a alguien de la aldea de Telarabir, India. La capacidad de la cabra para caminar erguida como un humano no es algo que ella supiera hacer de manera inherente, sino más bien algo que supuestamente le fue enseñado al animal por los aldeanos. Bueno, no sé si estar extrañado o impresionado. Número 12. Pez en el desagüe. Esta es una de las razones por las que la gente dice que Japón está en otro nivel. Lo que estás viendo son koish que viven en canales de drenaje. Sí, ves que en algunos lugares del país, los koish pueden vivir y prosperar fácilmente en canales de drenaje, debido a lo limpia que está el agua. Si tienes una GoPro, puedes capturarla fácilmente estas criaturas mientras nadan bajo el agua. Uno de los ejemplos más famosos es Shimabara en la isla de Kushú, conocida por su prístino y abundante suministro de agua después de un trágico desastre natural en 1792 que provocó el surgimiento de numerosos manantiales de agua dulce. El sistema de drenaje de la ciudad se convirtió en un refugio inesperado para este pez. La ciudad introdujo estos peces en los canales en la década de 1970 para mejorar el turismo y desde entonces se ha convertido en una característica apreciada por los residentes de Shimabara. Juega un papel crucial en el mantenimiento de la limpieza de estas vías fluviales, lo que refleja un fuerte compromiso de la comunidad con la gestión ambiental y el orgullo por esto. Una característica urbana única, junto con Shimabara. Algunas otras ciudades japonesas como Furukawa, Wachiman y Soana Town son conocidas por fenómenos similares donde se pueden ver peces en los canales de drenaje. Estos casos no son solo accidentes de la naturaleza, sino que a menudo son el resultado de esfuerzos deliberados por autoridades locales y residentes para mantener los sistemas de agua limpia y promover la armonía con la naturaleza es bastante inspirador. Número 11. Estrella de canasta. Es extraño ver algo tan parecido a una planta moverse como si fuera sensible. Bueno, esta criatura no es una planta, sino una estrella cesta, y en este clip está atrapando y consumiendo lentamente a sus presas. Las estrellas cesta han estado alrededor de nuestro planeta durante mucho tiempo desde el período carbonífero. Con el paso de los años, parece que han elegido adaptarse al abismo de nuestros océanos a 6,200 pies debajo de la superficie. Su apariencia es bastante inquietante para algunos, pero es la forma en que se alimentan lo que sorprende a muchas personas. Extienden sus brazos, que pueden medir hasta one metros de largo, en la columna de agua para formar una canasta ancha. De ahí su nombre. La intrincada red de brazos y subramas está diseñada para atrapar pequeños mariscos, medusas y otros bichos desprevenidos que se arrastran hacia la canasta. Las púas de las estrellas luego envuelven a la presa en hebras de moco y la arrastran hacia su boca. Las púas de las estrellas pueden moverse con fuertes golpes de brazo, levantando su disco y empujando hacia adelante. Se arrastran o se aferran usando sus brazos articulados flexibles, con un esqueleto interno que respalda sus movimientos. Esta habilidad, tan extraña como increíble, es una táctica de supervivencia sacada de una película de terror. Imagina una criatura a la que le puedan volver a crecer los brazos completos, con esos pequeños ganchos afilados listos para atrapar a sus presas nuevamente. Tenemos mucha suerte de que estas criaturas no crezcan más. Número 10. Un automóvil ingresa a un centro comercial. Sé que esta es una pregunta que todos nos hemos hecho en algún momento. ¿Cómo entran los autos a los centros comerciales para exhibirlos bien? Aquí está el punto de vista de un hombre conduciendo un automóvil dentro de uno. El método más sencillo implica utilizar la infraestructura existente del centro comercial, particularmente entradas especiales diseñadas para este mismo propósito. Estos automóviles generalmente se transportan de noche y se usan puertas particulares para ingresarlos. Estas puertas a menudo están disfrazadas u ocultas a la vista, con bisagras que les permiten abrirse lo suficiente como para que los automóviles se deslicen. A veces, sin embargo, los automóviles también se pueden izar y bajado a su lugar. Y por supuesto, a veces la respuesta es relativamente simple. Un buen conductor salta dentro del automóvil y lo conduce con cuidado a través de las puertas que generalmente solo son lo suficientemente anchas para caber en el vehículo con poco o ningún margen, el conductor luego serpentea a través de los puestos y estaciona fácilmente el auto donde se mostraría fácil. Ahora, esa es una pregunta de hace una década resuelta para mí. 9. No robes comida como perro. Esto es algo que definitivamente no creerás si no lo hicieras. 10. Míralo. Quiero decir, solo mira esto. Aquí vemos a un repartidor estacionado afuera de una casa. Se baja de la motocicleta y un perro se acerca a él. Nada fuera de lo común. Pero decide abrir la bolsa para verificar si hay comida dentro. Se volcó y vio que todo estaba intacto hasta el momento. Entonces, se quitó el casco y decidió llamar a la casa para llamar la atención del cliente. Ahora es aquí donde ocurre la hilaridad. La comida que aún estaba dentro de la bolsa de plástico bien atada se cayó de la bolsa de reparto al suelo. El perro oportunista ve que se acerca a la huele y luego se la lleva sin prisas. Lo curioso es que el perro incluso la dejó caer a varios metros del repartidor y sin embargo el tipo nunca se dio cuenta del animal. Se quedó sin idea mirando a su alrededor, revisando los rincones más internos de su bolso sin éxito. Mi solidaridad está con este repartidor, ya que probablemente fue hecho responsable de la comida. Pero no se puede negar que esto es un poco gracioso y entretenido de ver. Tal vez en la próxima entrega se asegurará de que no haya perros cerca y de que la comida no se caiga. 8. Oso y un espejo. Ahora solo échale un vistazo a este tipo. Este oso negro fue objeto de un experimento y no hace falta decir que fue bastante impresionante por sí mismo o más bien por su reflejo. El autorreconocimiento en los animales generalmente se prueba mediante la prueba del espejo. Varias especies han pasado esta prueba, lo que indica su capacidad para reconocerse a sí mismos. Estos incluyen grandes simios como bonobos, chimpancés, orangutanes, gorilas y otros animales como elefantes asiáticos con nariz de botella, delfines e incluso no mamíferos como las hurracas euroasiáticas. Sin embargo, sigue siendo un caso básico incluso en especies, ya que no todos los individuos de estas especies pasan la prueba y factores como la edad y las diferencias individuales juegan un papel. Sin embargo, no hay evidencia concreta que sugiera que los osos tengan la capacidad de autorreconocimiento en el espejo. Mientras que los osos son animales inteligentes conocidos por sus habilidades para resolver problemas y su memoria, la capacidad cognitiva específica para reconocerse a uno mismo en un espejo no se ha observado definitivamente en ellos. Los expertos creen que si un oso se viera a sí mismo en un espejo, lo más probable es que reaccione como si estuviera viendo otro oso. ¿Qué es lo que pasó en este clip? Pensó que vio otro oso. Intentó luchar contra el espejo en el reino animal. La capacidad de autorreconocimiento varía y no está únicamente ligada a la inteligencia general. Por ejemplo, aunque los perros son animales muy inteligentes y socialmente complejos, normalmente no pasan la prueba del espejo. Y recuerdan que los osos pueden resolver cerraduras complejas, a veces siendo la comida su principal motivación. Número 7. Río de sandías. Ahora aquí hay otra forma genial de hacer las cosas más fáciles en el trabajo. No. Estas sandías no aparecieron mágicamente en ese pequeño chorro de agua. Es un método utilizado por los agricultores para transportar fácilmente la fruta. Usted ve que las sandías flotan naturalmente. Por eso pueden flotar fácilmente en el agua. Los agricultores aprovechan esta flotabilidad y las hacen flotar río abajo, lo que no solo ayuda a transportarlas desde el sitio de cosecha hasta las áreas de envío, sino también ayuda a mantenerlos frescas. Este uso inteligente del flujo natural de un río es una solución práctica a los desafíos de mover y preservar estas grandes frutas sensibles al sol. Trabajar más inteligentemente y más duro. Número 6. Criaturas de alcantarilla pulsantes. Hay una razón por la que nadie realmente quiere lidiar con las alcantarillas. Están sucias, oscuras y malolientes. Y también pueden ser el hogar de criaturas que la mayoría de nosotros preferimos no ver. Solo échale un vistazo a esto. Por ejemplo, esto podría parecer un monstruo de una película de extraterrestres. ¿Pero qué te parece? Lo que estamos viendo son en realidad criaturas que forman un grupo. Estos son gusanos tubifex. Algunos de ustedes quizás ya los conozcan. Después de todo, estas criaturas a veces se usan como alimento vivo para peces. Pero no de este tipo. Las que se usan para alimentar a las mascotas del acuario se cultivan y recolectan en un entorno más limpio y mejor contenido. Por más inquietantes que parezcan, los gusanos tubifex son en realidad relativamente inofensivos. Estos gusanos de color marrón rojizo son bastante pequeños y miden solo 1 a 2 pulgadas de largo. A estos tipos les gustan los ambientes ricos en materia orgánica, como plantas en descomposición, entre otras cosas. Es por eso que las alcantarillas son el caldo de cultivo perfecto para los gusanos tubifex. A pesar de su hábitat ligeramente desagradable, los gusanos tubifex desempeñan un papel vital en sus ecosistemas. Son detritívoros que se alimentan principalmente de bacterias y sedimentos y ayudan a descomponer la materia orgánica, lo que contribuye al ciclo de nutrientes. Véalos en cualquier lugar cerca de su casa. No se preocupe. Su ciclo de vida generalmente solo dura de 20 a 62 días. Sin embargo, se reproducen bastante rápido. Y si bien esta es una buena noticia para aquellos que desean cultivarlos para su pez mascota, es posible que no sea bien recibido por alguien que los encuentre. Si eres una de esas personas, quizás lo mejor que puedas hacer es tirarlos por la cadena. Número 5. Avión a menor escala. Ese es un avión. Sí, ese es un avión lo que estás mirando. Este avión fue atrapado volando a una altitud increíblemente baja. Pero en realidad, ¿cuál es la altitud más baja a la que un avión podría volar bien? La altitud segura más baja, o el SALT para abreviar, es una altitud de al menos 500 pies por encima de cualquier obstáculo o terreno dentro de una región de seguridad alrededor de una ruta en particular. Esto podría parecer increíblemente cercano, pero también podría ser simplemente la perspectiva de la persona que captó el clip, haciéndonos creer que el avión está más cerca del suelo. Número 4. La alineación de ladrillos. Ahora, créanme cuando digo que esto es algo increíblemente satisfactorio. En el mundo de la construcción y la innovación, a menudo van de la mano y conducen a algo verdaderamente ingenioso. Solo eche un vistazo a esto. Mire esta fila de ladrillos colocados como fichas de dominó en lugar de caer planos. Sin embargo, estos ladrillos están en una posición particular, de modo que cuando un ladrillo cae, desencadena una reacción en cadena en la que cada ladrillo subsiguiente cae perfectamente en su lugar, y finalmente se forma una línea recta. Esto tiene un propósito práctico. Al mover y colocar eficientemente los ladrillos en una profesión donde el tiempo es dinero, estos métodos innovadores pueden ahorrar tiempo y esfuerzo, permitiendo a los trabajadores completar tareas de manera más eficiente sin comprometer la precisión. Solo puedo imaginar cuánto tiempo midieron los trabajadores, aunque esto parece increíblemente satisfactorio y es gratificante verlo. Me hace preguntarme si el tiempo que tomaron para colocar estos ladrillos valió la pena. Confío en ellos, aunque este método por sí solo demuestra que estos muchachos son excelentes en lo que hacen. Podría verlos trabajar todo el día. No hay nada más satisfactorio que ver a los artesanos y constructores siendo excelentes en sus trabajos. Número 3. Mujer que está siendo perseguida. Ahora mira este momento de infarto cuando una mujer que estaba siendo perseguida fue capturada por CCTV. Su perseguidor resultó ser un ganso. Sí, eso es un ganso. Ahora estos amigos pueden ser lindos, pero también pueden ser bastante agresivos. Los gansos, particularmente los canadienses, son conocidos por su naturaleza protectora, especialmente durante la temporada de reproducción en primavera. Este instinto protector a menudo se dirige hacia los huevos y anzarones de sus nidos. Si un ganso percibe a un humano u otro animal como una amenaza para su territorio o familia, puede volverse bastante agresivo. Esta agresión es un comportamiento natural que ha ayudado a los gansos a sobrevivir en la naturaleza. Son aves grandes con pocos depredadores además de coyotes y lobos grises, y han aprendido a enfrentar a sus agresores para ahuyentarlos. También se sabe que estas criaturas se vuelven más agresivas cuando pierden su miedo natural a los humanos, a menudo, debido a que son alimentadas por personas, lo que las hace más audaces y más propensas a atacar si no obtienen lo que quieren. Probablemente esta mujer en particular, accidentalmente se acercó demasiado al territorio del animal, lo que generó su ira por su apariencia. Ella escapó de estar en el extremo receptor de su furia. Así que supongo que todo está bien, lo que termina bien. 2. Debajo de un tractor, ¿alguna vez has visto algo y te has sentido inmediatamente obligado a hacer cualquier cosa? ¿Se te vino a la cabeza algo en particular? A continuación. Bueno, eso es probablemente lo que le pasó a este tipo. Aquí puedes verlo conduciendo debajo de un tractor. Sí, la mayoría de los tractores tienen un espacio libre bastante alto debajo. Esto no es solo para permitir que las motocicletas pasen por debajo para realizar acrobacias emocionantes, sino que sirve para varias cosas y propósitos cruciales en la agricultura. Una de las razones principales del alto espacio libre de un tractor es evitar daños a los cultivos. Los tractores a menudo necesitan navegar a través de los campos sin dañar las plantas. Un alto espacio libre les permite pasar sobre cultivos como hileras de vegetales o granos sin aplastarlos. Una razón importante está relacionada con la funcionalidad del tractor en diferentes condiciones del suelo. Los tractores se utilizan a menudo en diversos terrenos, algunos de los cuales pueden ser blandos o embarrados. Los neumáticos grandes y el gran espacio libre son esenciales en estas condiciones. Ayudan a distribuir el peso del tractor de manera más uniforme, reduciendo la compactación del suelo. Puede ser perjudicial para la salud del suelo, dificultando el crecimiento de las plantas al distribuir el peso. Los tractores pueden navegar en estas condiciones desafiantes sin dañar la estructura del suelo o atascarse fácilmente. Pero bueno, independientemente, la gente verá estos espacios libres como una invitación a pasar por debajo de ellos. Número 1. Muy apretado. Sí, es un tren que pasa a través de una ruta increíblemente cercana. Es posible que algunos de ustedes ya hayan visto esto en persona. Esta es la calle del tren de Hanoi. Esta calle estrecha está escondida en el casco antiguo de Hanoi, Vietnam. Fue construida en 1902 durante el período colonial francés y esta calle ha visto crecer la ciudad y evolucionar alrededor de sus vías, incorporándose a la vida diaria de la residencia. Pero más que su historia, esta calle de trenes es famosa por su tren, que dos veces al día que pasa muy cerca de los edificios, a ambos lados de las vías, imagínese tomando una taza de café vietnamita en uno de los muchos pequeños cafés a lo largo de la calle, solo para que su momento de paz sea interrumpido por el suelo que vibra debajo de tus pies, cuando un tren pasa a solo unos centímetros de distancia. Es una escena bastante interesante que ha atraído a fotógrafos y turistas de todo el mundo. Aunque parece desalentadora, muchos han afirmado que puede ser muy agradable cenar junto a las vías del tren, pero, por supuesto, tiene sus propios peligros. A medida que pasaron los años, la popularidad de esta calle creció y atrajo a más visitantes, por lo que en 2019 la calle se cerró temporalmente debido a preocupaciones de seguridad. Se dice que se había convertido en un lugar de interés para los turistas que a menudo toman fotografías en el estrecho callejón, lo que representa un riesgo tanto para ellos como para el funcionamiento del tren. Sin embargo, hasta el día de hoy, la calle sigue siendo una línea de ferrocarril en funcionamiento y los cafés locales continúan atrayendo a turistas que ofrecen la oportunidad de experimentar este aspecto único. Cuéntanos tu opinión en la cajita de comentarios. Si te ha gustado el video, de like, suscríbete y no te olvides darle a la campanita para que no te pierdas próximos videos como este. Hasta la próxima.